Uno de los grandes ausentes en estos cuartos de final de la Champions League fue Keylor Navas Más que todo en el duelo entre Paris Saint Germain y el FC Barcelona que tuvo de todo un poco Y en el cual el conjunto Blaugrana ante todo pronóstico se interpuso ante el conjunto parisino 3 a 2 Un encuentro donde hubo remontadas y después el conjunto Blaugrana aprovechó los errores por parte de Gianluigi Donnarumma Para sacar una ventaja y cerrar en casa y buscar esa clasificación a semifinales Que los acerque una vez más al sueño de volver a levantar la orejona En ese sentido amigos tal y como ha venido sucediendo durante los últimos años El guardameta Tico fue borrado para este partido tan importante Pese a los antecedentes que ha tenido Gianluigi Donnarumma de fallar en este tipo de instancias Pero en el PSG no aprenden y técnico tras técnico se ha equivocado Arriesgándose con un guardameta como el italiano Que comete errores gravísimos y al final le terminan costando la clasificación a París En ese sentido amigos previo al compromiso Keylor Navas estuvo en la banca observando el compromiso Pero amigos hubo una situación que llamó mucho la atención a todos los fanáticos Pues recordemos que Navas es una leyenda del fútbol Indudablemente sus tres champions de manera consecutiva con el Real Madrid Le dan ese título de ser uno de los mejores guardametas de los últimos años Y uno de los mejores en la historia Y es reconocido como tal por grandes futbolistas como será en este caso Ronaldinho Quien jugó con el Barcelona y también estuvo en el Paris Saint Germain Y estuvo presente en el Parque de los Príncipes para observar este partidazo Pero antes de ingresar a la cancha se topó con nada más y nada menos que Keylor Navas Y solo observen amigos el momento cuando Ronaldinho se acerca a saludar a Keylor Navas El reconocimiento a una leyenda que está siendo desperdiciada en el PSG Un gran gesto por parte de Ronaldinho que sabe que Keylor Navas con pocos partidos Se convirtió en una leyenda en ser el primer portero en llevar a este equipo A una final de Champions y a una semifinal Y pese a eso lo siguen tratando de la peor forma posible Pero vean, mientras Donnarumma demuestra ser un portero sobrevalorado Al cual todo mundo critica en este momento A Keylor Navas lo reconoce en grandes figuras como ser Ronaldinho ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!